Muy buenas a todos, soy Diego Nieto de The Gold.com, especialista en e-commerce y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo excluir las formas de pago dependiendo del país. Es decir, por ejemplo, si yo marco España, quiero mostrar sólo unos métodos de pago diferentes a lo que podría mostrar yo en Argentina, si lo marco, por ejemplo. Imaginaos que si yo marco Argentina, se nos van estos métodos de pago, ¿vale? PayPal, transferencia bancaria, y sólo se muestra Mercado Pago, porque, por ejemplo, Mercado Pago, me lo estoy inventando, sólo funciona con Argentina y con México, por ejemplo. Entonces, ¿para qué quiero yo mostrar Mercado Pago en España? Si no funciona, incluso puedo incurrir a que el cliente, oye, se confunda o bien no le dé yo esa confianza en los métodos de pago, ¿vale? Entonces, excluir métodos de pago o sólo mostrar unos dependiendo del país, no viene por defecto en WooCommerce. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer va a ser instalar, como siempre, un plugin, que en este caso va a ser gratuito, que son los que os gustan, el de Country Basit Payments for WooCommerce de Iván Paulín. Vamos a instalarlo, como siempre, en la página de prueba y vamos a ver cómo funciona para excluir todos los métodos de pago. Entonces, copiamos el nombre del plugin, como siempre, el plugin, añadir nuevo, le damos aquí a buscar plugin y lo pegamos. Y mientras se nos busca, vamos a ver, aquí lo tenemos, ¿vale? No confundirlo con este y vamos a instalarlo ahora. Y como siempre, mientras se nos instala un plugin, hablar del patrocinador del vídeo, que es WebEmpresa, que es un hosting especializado en WordPress y WooCommerce, donde podéis almacenar vuestras páginas, que ahora mismo está a un 50% de descuento. Tendréis el enlace, como siempre, en la biografía. Y hoy resaltar todo el tema de que te lo migran gratuitamente, si te quieres cambiar este hosting, sin cortes y sin costes. Es decir, aparte de que no te cobran nada, no notas casi nada que se está pasando de un hosting a otro. Y no pierdes, pues, quizá esas horas que normalmente sueles perder cuando cambias una tienda online de sitio y pierdes esas ventas. Así que me imagino que ya se nos habrá instalado el plugin. Le damos clic en activar y podemos acceder a este plugin, a todos sus ajustes, desde la parte de WooCommerce, ajustes. Y saldrá una pestaña con un nombre raro, que aquí lo tenemos, WCCBP. Igualmente ya sabéis que si no sabéis llegar a esta página, desde la página de plugins, y esto me lo preguntáis muchas veces, oye, instalo el plugin, pero no lo sé cómo llegar a esa parte. Desde plugin, buscáis el plugin indicado, aquí lo tenemos, y no podríamos llegar en este caso. ¿Vale? Pero normalmente, pues, tenerlo en cuenta que muchas veces aquí desde ajustes podéis llegar directamente. Pero este plugin no lo tiene. Ahí me está colando. Vale, perfecto. Entonces, ahora, cuando nosotros nos vamos a la parte del plugin, saldrán todos los métodos de pago aquí que tenemos activos. Muy importante la parte, ¿vale? Los tendríamos que tener activos. Entonces, por ejemplo, para PayPal, yo quiero que PayPal se me cobre en todos los países, ¿vale? Le voy a seleccionar todos. Es verdad que esto es un poco así chapucero, pero estamos hablando de un plugin gratuito. Y aquí ya, pues, si quieres quitar algún país, lo podríamos quitar, ¿vale? Pero PayPal normalmente funciona para todos. Perfecto. Luego, transferencia bancaria directa solo lo quiero para España, por ejemplo. Marco España y ya estaría todo bien. Perfecto. Imaginaos que pago por cheque, mercado pago. Pues yo pondría Argentina y México, por ejemplo. Estupendo. Estupendo. Luego, contrarambolso solo lo quiero para España y Portugal. Y, por ejemplo, efectivo. Imaginaos que es otro método. Y lo quiero excluir. Es decir, en vez de decirle que solo quiero en España o en Argentina, quiero excluir lo que no se muestre en España. Entonces, le voy a dar a seleccionar todos porque, claro, solo quiero excluirlo, pero tengo que marcar el resto. Entonces, lo que voy a hacer con el tema del efectivo es busco España, que aquí lo tenemos, y le doy clic a quitar. Con el primer clic normalmente no suele funcionar. Vale, lo digo yo por experiencia. Vale, España, aquí lo quitamos. Comprobamos que de verdad se ha quitado. Ya sabéis que hay que dar dos clics, no sé por qué. Si alguien lo sabe, que me lo diga en los comentarios. Y, joder, vamos a volver a quitarlo, a ver si no funciona ya. Vamos a ver. Que yo ya te digo que normalmente esto me pasa bastante. Vale, España ya se nos ha ido. Perfecto. Ya se nos ha ido. Se me ha ido también la cámara. Ah, no, aquí estoy. Vale, perfecto. Entonces, ya hemos quitado de aquí España y le doy a guardar cambios, ¿vale? Estos van a ser todos los cambios que yo voy a querer hacer dentro del plugin, ¿vale? Entonces, ya nos vamos a ir a la página de finalizar compra. Voy a borrar la caché, por si acaso, para ver todos los cambios que hemos hecho. Entonces, España, país, región. Entonces, España, ahora mismo, ¿vale? Un segundo, que se me apliquen las cookies, ¿vale? España, tenemos Paypal, transferencia bancaria y contrarreembolso. Vamos a ver si esto es cierto. Paypal aquí hemos seleccionado todas. Contrarreembolso es España. Y transferencia bancaria también, ¿vale? España, España, vale. Perfecto. Vamos a ver Argentina, que me tendría que salir pago por cheque y quitarme, por ejemplo, transferencia bancaria directa y contrarreembolso. Vamos a ver. Argentina. Argentina. Perfecto. Vamos a ver cómo se nos cambia. Y, por ejemplo, Argentina solo nos muestra que puede ser Paypal. Vamos a ver si esto es correcto o no. Yo creo que no. Vale, pago por cheque. No me lo muestra, pero porque esto es fallo mío, ¿vale? Esto es fallo mío. Que he dicho antes, que se mostraban todos los pagos activos, pero no se nos muestran todos. Y no tengo aquí conectado el pago por cheque. Efectivamente. Esto os lo dejo grabado también porque muchas veces ocurre eso. ¿Por qué no sale? ¿Por qué no sale? Pues muchas veces porque ni está activado. Vamos a actualizar. Y ahora ya sí que me saldría Paypal y pago por cheque en Argentina. Perfecto. Vamos a ver otro, como puede ser el caso de México. Que también me tendría que salir pago por cheque. México. Perfecto. Paypal y pago por cheque. Y vamos a ver el efectivo. Lo he marcado para que... Ah, no, pero esto es de un programa aparte que es del post y no me puede salir. Vale, voy a hacer otro cambio para que se nos vea. Imaginaos que ahora he quitado de aquí pagos por cheque en México. Ya el último cambio. Yo creo que ha quedado un poco claro, pero por si acaso he quitado de México pagos por cheque. He puesto México. Actualizamos. Y ya solo me tendría que salir Paypal. Perfecto. Pues así funciona el plugin. Como bien habéis visto, he intentado traeros el que es más sencillo. Hay varios premiums, pero para lo que viene siendo esto, que es excluirlo por país. Perfecto. Si queréis algún tutorial sobre algún método de pago, excluirlo, por ejemplo, por productos y por categorías que también se puede, dejádmelo en comentarios, cualquier tutorial que queráis ver. Y nos vemos en un próximo vídeo, pero no sin antes suscribiros por aquí. Y podéis ver otro vídeo relacionado con el canal y seguir aprendiendo sobre WooCommerce, o por lo menos teniendo más ideas de todo lo que se puede hacer, aquí arriba. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao. Chao.